Ni uno solo. Pero hay que estar lista. ¡Está sonando el teléfono! ¿Puedes contestar, Peppa? Tal vez es tu papá de nuevo. Está bien. Hola, estación de bomberos. Hola, Peppa. ¡Ay, eres tú! ¡Qué travieso eres, papi! Este teléfono es solo para incendios. ¿Me pasas a la señora coneja, por favor? Sí, buena niña. Papi, quiero hablar con usted. Hola, papá cerdito. Este teléfono debe ser usado solo cuando hay... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, no! La parrilla de papá cerdito se incendió. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mamás al rescate! ¡Sujétense bien! ¡Wii! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ya llegó el camión de bomberos! ¡Hurra! ¡A un lado, papás! ¡Mamá de Dani! ¡Abre la válvula del agua! ¡A la orden, mamá cerdita! ¡El incendio se apagó! ¡Hurra! Gracias por salvarnos, señora coneja. No es nada. Todo es parte de nuestro servicio. ¡Mamás bombero a su servicio! Y como la señora coneja fue tan amable al inundar nuestro jardín, todos podemos saltar en los charcos de lodo. ¡Sí! ¡Me encanta el camión de bomberos! ¡Sobre todo cuando hace charcos de lodo! ¡Delicioso! ¿Aún hay más espagueti? ¡Papá cerdito! ¡Ya te comiste tres platos! Comer me da energía. Y necesito tener mucha para correr. También tienes que entrenar corriendo. ¿Qué opinan si hoy me entreno comiendo y mañana entreno corriendo? No, papi. Tienes que ponerte a correr hoy mismo. ¡Vamos a correr! ¡No me alcanzas! ¡Eso es fácil! No es difícil correr cuesta abajo. Pero correr cuesta arriba sí lo es. Creo que no debí comer tanto espagueti. Hoy es el día de la gran carrera. La señora Gacela hizo un dibujo para mostrarle a papá cerdito hasta dónde tiene que correr. Papá cerdito correrá hasta aquí. ¡El supermercado! Y luego hasta aquí. ¡Es el gran taller de mi abuelo! Y al final tendrá que llegar hasta aquí. ¡Al castillo más alto! Tendremos el dinero suficiente para reparar el techo de la escuela. ¡Hay que hacerlo ya! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Lo conseguí! Ahora vamos a comer. No, papi. Esto solo es un dibujo. Sí. Tienes que correr hasta el verdadero castillo más alto. En sus marcas, listo, ¡fuera! ¡Hurra! ¡Ánimo, papá cerdito! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sube, autobús! ¡Tú puedes! El autobús de la escuela ya llegó al castillo más alto. Ahora todos disfrutarán el día de picnic. ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué tranquilo está aquí! Sí, y es una manera muy relajante de recaudar dinero. ¡Nada! A papá cerdito le encanta no hacer nada. Papi, ¿no vas a trabajar el día de hoy? No, Peppa. Hoy es sábado. Papá cerdito no trabaja los sábados. ¿Qué esperas? Llegarás tarde al trabajo. Pero hoy es sábado, mamá cerdita. ¿O no? No, hoy es jueves. Papá cerdito trabaja los jueves. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Pobre papá que tiene trabajo. Mami, ¡qué suerte tienes! Te quedas a jugar todo el día. No me quedo a jugar. Tengo trabajo en la computadora. George quiere jugar a la gallina feliz. George, podrás jugar a la gallina feliz después de que yo termine de trabajar. Mamá, oveja y Susy vienen a recoger a Peppa para ir a la guardería. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! ¡Que te diviertas en la guardería! ¡Hasta pronto, mami! ¡Que trabajes mucho! Mamá, oveja, ¿trabajas o juegas todo el día? Hoy voy a trabajar mucho, Peppa. Voy a ir al gimnasio. ¿Y qué harás en el gimnasio? Correr, saltar y hacer ejercicio. ¡Mamá! ¡Eso no es trabajar! ¡Es jugar! Al abuelo se le cayó el teléfono al agua. Habla la abuela, diga. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! De algún modo, necesitamos enviarle un mensaje a la abuela. ¡Mensaje a la abuela! Lucas puede ir volando con ella. Buena idea, Peppa. Le voy a enseñar a Lucas qué decir. El abuelo dice... ¡El abuelo dice...! ¡Socorro! 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 ¿Lo vieron ustedes? Esto es pan comido. Abuelo dice es pan comido. Viejo pájaro tonto. Viejo pájaro tonto. Hola, Lucas. ¿Qué haces aquí? El abuelo dice... ¿Qué es lo que dice el abuelo? Viejo pájaro tonto. ¡Socorro! ¡Socorro! Por todos los cerdos. El abuelo necesita ayuda. ¡Gran perro! ¡Hola, abuela cerdita! El abuelo cerdito necesita ayuda. ¿Lo puede rescatar, por favor? Señora, será todo un placer. ¡Hurra! ¡Hola, bordo! ¿Necesitas que alguien te rescate? Ay, tal vez. ¿Quieres que mi barco viejo y oxidado te saque de aquí? Sí, eso quiero, por favor. ¡Atrapa esto! ¡A la orden, capitán! Gran perro es el mejor amigo del abuelo. Abuela, ¿te dijo Lucas que necesitábamos ayuda? Sí. Lucas es un loro muy listo. Sí, soy un loro muy listo. ¡Bof, buf! ¡Soy un loro muy listo! ¡Bof, buf! ¡Bof, buf! ¡Bof, buf, buf! ¡Bof, buf, buf! ¡Ya amaneció! Peppa y su familia van a la biblioteca. ¡Guau! ¡Cuántos libros hay aquí! ¡Shh! Peppa, tienes que guardar silencio en la biblioteca. ¿Por qué? Porque la gente viene a leer aquí para no escuchar ruido. ¡El siguiente, por favor! La señora coneja es la bibliotecaria. Hola, mamá cerdita. ¿Vienes a entregar esos libros? Sí, señora coneja. Muy bien. ¿Por qué la computadora hace así? Revisa si ustedes no se han quedado con los libros por mucho tiempo. Ah, este lo tenía que entregar desde hace mucho tiempo. No te preocupes, papá cerdito. No creo que sea para tanto. ¡Cielos! ¿Qué es esto? Ya has tenido este libro durante diez años. ¡Qué mal, papá! Lo siento, señora coneja. Todo está bien. Ahora ya puedes llevarte otro libro. Señora coneja, ¿podemos llevarnos un libro, George y yo? Claro. Vengan. La sección infantil es esta. ¡Ay, mira! Hay de hadas, de flores y de vestidos. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Dani! ¡Me llevo prestado un libro de fútbol! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! ¡Tome un libro de enfermeras! George eligió un libro de dinosaurios. ¡Dinosaurios! ¡Miren lo que encontré! ¡Todo lo que tiene que saber del mundo del concreto! Aquí hay más libros del mono rojo. Ese libro ya me lo sé y me aburro. Pero esta es otra historia. Se ve muy divertida. Yo creo que no, mamá. ¡Al fin! ¡Todos están listos! Señor Barbaperro, tengo ganas de ir al baño. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¿Por qué no habrán llegado? ¡Hola, Gran Perro! Creí escuchar que ya venían. Sí, sí, ya casi llegamos. Me tardé un poco para juntar a mi tripulación. ¡Levanten anclas! ¡A toda vela! ¡Sí, Barbaperro! Surcando el mar azul, alegres ellos van. Buscando su tesoro, piratas a la mar. ¡Tierra la vista! La tripulación llega al huerto del abuelo cerdito. Ahora tienen que recuperar ese tesoro sin que sean vistos. ¡Hurra por los piratas! ¡Shh! ¡Mami! Espero que no haya piratas por aquí en los alrededores que traten de llevarse mi precioso tesoro. Peppa y sus amigos toman el tesoro sin que los atrapen. ¡Son monedas de chocolate! ¡A todos les encantan las monedas de chocolate! ¡Yummy, Yummy, Yummy! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Atraparon al abuelo gran perro! Intentabas llevarte mi tesoro, ¿no? ¡Es mío! ¡Lo gané limpiamente! ¡Oh, claro que no! ¡Ah, claro que sí es mío! Quiero darle gracias a los dos por este juego tan divertido. ¡Ah! Fue un placer, señora. ¡Eh, eh, sí! ¡Nos hemos divertido mucho! ¡Feliz cumpleaños, Danny! ¡Esta es la mejor fiesta de piratas de todo el mundo! ¡Ah! 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 Peligro. Peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No. Siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. ¡Oh, no puede ser! Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... ¡Oh! ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega mamá oveja con Suzy Oveja. Hola, Suzy. Hola, Peppa. Perdimos nuestro motor. ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Bien hecho. Buena intuición, mamá oveja. La caza rodante tiene el motor atrás. Listo. Con este aceite es suficiente. Gracias, mamá oveja. ¡De nada! ¡Que tengan lindas vacaciones! ¿Ya casi llegamos? Hasta subir la siguiente colina. Han llegado a su destino. ¡Sí! ¡Hora de dormir! ¿Dónde vamos a dormir? Mamá Cerdita y yo dormiremos en esta cama. ¡Uh! Y ustedes dormirán arriba. Pero, mamá, no hay escaleras. ¡Oh, mira esto! La caza rodante se está elevando. La caza rodante es como nuestra casita. Mientras estemos de vacaciones, esta será nuestra casita. Buenas noches, mis pequeñitos. Buenas noches. Todas las mañanas vemos tu programa. Muy bien. Y recuerden enviarme sus dibujos. ¡Los enviaremos! Peppa y sus amigos están en la guardería. Niños, el día de hoy haremos dibujos para el señor Papas. ¡Sí! Estoy dibujando una piña. Y yo una zanahoria. ¡Qué hermosa! ¿Qué dibujas, Emilia? Un guisante. ¡Qué lindo! ¿Y tú, Pedro? Es una superpapa. ¡Ah, cierto! Y George dibujó un maravilloso tomate. Peppa, ¿qué verdura dibujaste? ¡Dibuje a mi papá viendo la televisión! ¡Oh, excelente! Ahora meteremos los dibujos en un sobre y se los enviaremos al señor Papas. Es de mañana y ya va a comenzar el programa del señor Papas. Ahora den la bienvenida a su amigo, el señor Papas. Le enviamos unos dibujos al señor Papas en un sobre. ¿Recibiste el sobre? No puede escucharte, papi. Él está en la televisión. Oh, sí, claro. Recibí un sobre lleno de dibujos. Este tomate se ve muy jugoso. ¡Ese es el dibujo de George! ¡Bien hecho, George! Pero este dibujo de Peppa la Cerdita es mi favorito. ¡Guau! ¡Ese es mi dibujo! Nos muestra a Papá Cerdito viendo la televisión. ¡Uuuh! Parece que necesita hacer mucho ejercicio. ¿Qué dijo? ¿Qué esperas, Papá Cerdito? Saltemos un poco arriba y abajo. 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 A Papá Cerdito le agrada saltar arriba y abajo. A todos les agrada saltar arriba y abajo. Mamá Cerdita, Peppa y George llevan el cesto con los restos de basura a la casa de los abuelos. ¡Ya llegamos! ¡Hurrá! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Trajimos este regalo para ti. ¡Oh! Cáscaras de verdura. Fantástico. A mi huerto le va a caer muy bien. ¿Entonces tu huerto come verduras? ¡Ay, no, Peppa! Esta es muy buena comida para las plantas. ¿Qué es eso? Les voy a enseñar. Aquí está. ¡Es una caja de madera! Así es, Peppa. Pero es una caja de madera muy inteligente. Hecho estas cáscaras hasta la parte de arriba. Y luego, por abajo, sale una tierra muy buena. Que se llama compost. ¿Cómo lo hace? ¿Es una caja mágica? ¡Oh! No, Peppa. Tengo unos amigos muy pequeños que me ayudan a hacerlo. ¿Dónde? Aquí. Mira. ¡Ah! ¡Son gusanitos! ¡Gusanitos! Los gusanos convierten las frutas y verduras en compost. Abuelo, ¿podemos ir a buscar más gusanitos para tu compost? Sí, qué buena idea. Ven, George. Vamos a buscar más gusanitos. ¡Encontré uno! ¡Gusanito! Hay un gusanito. Mira el gusanito. Hay un gusanito. Mira el gusanito. Aquí hay un gusanito. ¡Oh! Muy bien. Pórtate muy bien, gusanito. Y convierte todo en compost. ¡Oh! ¡Buenos días, mis cerditos! ¡Buenos días, papá cerdito! ¡Me encanta acampar! Ya que estamos en el campo, podemos disfrutar el día con la naturaleza. ¡Buena idea, mamá cerdita! Vamos a ver un programa de naturaleza. Una de las maravillas de la naturaleza son los pájaros. ¡Ah, qué bonito! ¡Vete! ¡Vete de aquí, pajarito! ¡No nos dejas escuchar la tele! ¡Oh, papá cerdito! No tiene caso que estemos de vacaciones solo viendo televisión. Eso lo hacemos en casa. Ah, tienes razón, mamá cerdita. Hay muchos lugares divertidos para ir. Como al mundo del árbol. ¿Qué es el mundo del árbol? Es un mundo lleno de árboles. Eso suena aburrido. O está la ciudad de las papas. ¿Qué hay en la ciudad de las papas? Es una visita al campo de las papas y después te invitan a probarlas. Parece interesante. O está Patolandia. ¿Y qué hay ahí? Es un río muy grande, lleno de patos. ¡La ciudad de los patos! ¡Vamos a la ciudad de los patos! A Peppa y a George les gustan los patos. ¿Cómo llegamos a la ciudad de los patos? El navegador nos lo dirá. Hola. ¿A dónde vamos hoy? A la ciudad de los patos. Continúen por la carretera en línea recta. Vamos a ver a los patos en la casa rodante. Bienvenidos a la ciudad de los patos. ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. Que disfruten a los patos. ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi. Vengan, vengan por aquí. Peppa, George, ¿quieren darles de comer a las gallinas? Sí, abuela. Te ayudo. Coman gallinitas. Es maíz. Ahí hay una casa de muñecas. Se llama gallinero. Es donde las gallinas ponen los huevos. ¿Huevos? Yo no veo aquí ningún huevo. No hay ahora, pero pronto los habrá. En la casa de los abuelos llegó la hora de dormir para Peppa y George. ¿Cuándo pondrán sus huevos las gallinas, abuela? Tal vez por la mañana, Peppa. ¿Cómo vamos a saber cuándo amanezca? Neville nos lo dirá. Ahora a dormir. Buenas noches. Ya amaneció. ¡Es Neville! Gracias por despertarnos, Neville. ¡Kikereki! Buenos días, Romina, Sara y Vanessa. ¿Pusieron huevos hoy? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hay cuatro huevos! Los comeremos en el desayuno. Gracias, Romina, Sara y Vanessa. ¡Huevos tibios para todos! ¡Sí! ¡Delicioso! Abuela, tus gallinas ponen huevos muy buenos. Sí, es porque comen este maíz tan nutritivo. Y también mis lechugas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Señora Gaciela, ¿nos puede cantar la canción? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Oh! Poli tenía una muñeca. ¡Ah! 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 Hola, habla el Dr. Brown. Soy Peppa la Cerdita. Todos los adultos se enfermaron. No te preocupes, Peppa. Voy para allá. Hola a todos. Pedro les contagió la tos, ¿verdad? Muy bien. Todos hagan una fila y abran bien la boca. ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me sabe a salsa de tomate con calcetines! Muchas gracias por cuidar de nosotros, Dr. Brown. ¿Y quién lo cuida cuando usted se enferma? Nadie lo hace porque yo nunca me enfermo. ¡Ay, no! El Dr. Brown ya se contagió de la tos. No es nada. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pobre del Dr. Brown! Se enfermó y nadie puede cuidar de él. ¡Oh! ¿Quién podrá ser? ¡Hola! Venimos a cuidarlo. Le traje frutas. ¡Y yo estos cojines! ¡Y yo le traje su jarabe! ¡Sabe a yogur con calcetines y crema pastelera! ¡Vamos a cantar para que se sientan mejor! ¡Oh! George y su amigo Edmund de elefante juegan con sus cohetes del espacio. ¡Luna! ¡Luna! George juega que la pelota es la luna. ¡Yo estaba jugando con esa pelota! ¡Oh! El cohete de Edmund aterrizó en la cabeza de Peppa. ¡Qué gracioso! ¿Van a ir a la luna? Las cosas del espacio son aburridas y para bebés no son cosas de verdad. El espacio existe, Peppa. Y hay cohetes de verdad que van hasta la luna. El museo tiene una exposición de la luna. ¡Podemos ir a verla! ¡Sí! ¿De verdad tenemos que ir a la luna? No, Peppa. No tenemos que ir hasta la luna. Solo vamos al museo. ¡Ok! Aquí es el museo. Hola a todos. ¿Vienen a ver la exposición de la luna? Sí, señora Coneja. Cinco boletos, por favor. Aquí tienen. Que se diviertan en el viaje a la luna. ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Es un viaje simulado. Pasen por aquí los que van al viaje a la luna. El señor Conejo es el guía de turistas. ¡Uuuh! Prepárense para despegar. Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Despegando! Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! ¡Así es! ¡Oh! Es porque sé un poco sobre el espacio. Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Eh... ¡Mercurio! ¡Oh! Muy bien, Edmond. Venus. Marte. Júpiter. Saturno, Neptuno y Urano. Edmond sabe todo sobre el espacio. Soy un sobre todo. ¡Aaah! ¡Papá llega de trabajar! Hola a todos. ¡Hola, papi! Es que tenemos un pequeño problema y... Luego me lo dices, porque ahora tengo que ir a jugar fútbol. ¿Dónde está mi camiseta? Aquí está. ¡Qué tontería, Peppa! Este es un vestido de mamá. Es rosa. No, papá. Es tu camiseta de fútbol. Se ensució con un poco de lodo. La tuvimos que lavar. Pero hice algo muy malo. Lo siento, papi. No puedo jugar con una camiseta rosa. ¿Por qué no, papi? El rosa es un color muy bonito. ¿Tú qué opinas, George? A George no le gusta el rosa. Ya llegaron los amigos de Papá Cerdito. El señor Toro, el señor Conejo, el señor Pony y el señor Zebra. ¡Mu! Hola, Papá Cerdito. ¿Va a jugar? Viene en un momento. Mi equipo viste de blanco. Necesito una camiseta blanca. Pero, papi, ya vas de blanco. Solo quítate la chaqueta. ¿Ves? ¡Fantástico! Gracias, Peppa. ¡Hola a todos! ¡Hola, Papá Cerdito! Me gusta tu camiseta. Es muy elegante. Gracias. Vengan. ¡Vamos a jugar fútbol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Upa! Papi, ya te ensuciaste todo de lodo. ¡Claro, Peppa! Las camisetas de fútbol son para ensuciarse de lodo. A papá le encanta jugar al fútbol. A todos les encanta jugar al fútbol. Sobre todo cuando hay lodo. ¡Ultima parada! ¡Hemos llegado! ¡Albina viene en ese tren! ¡Albina! ¡Bonjour! Buenos días. En francés se dice bonjour. ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Bonjour, señor Asno! Por todos los cerdos. ¿Este equipaje tan grande es de Albina? Oui. Es que trae algunas pequeñas cosas que ustedes no tienen por aquí. Como queso, pan, tomates, agua. ¡Agua, Albina! Vendré a buscarte mañana por la noche. ¿Dónde ponemos el equipaje de Albina? En mi habitación. En el piso de arriba, papá. ¿Y este equipaje es solo para una noche? ¡Oh, sí! Por eso traje el equipaje más chico, señor. Niños, Albina vino para practicar nuestro idioma. Y todos debemos ayudarla. Sí, mami. Primero, quiero disculparme porque yo no habla su idioma muy bien. Pero no lo haces tan mal. Es muy amable, monsieur cerdito. Pero ¿puedo preguntarle una duda que tengo sobre su idioma? Por supuesto. Soy un experto en lenguas. ¿Qué duda es? ¿Qué diferencia hay entre el verbo regular e irregular del presente indicativo? Creo que ya es muy tarde. Mejor le preparamos la cama. Mami, mami. ¿Podemos dormir las dos en mi cama? Solo ponemos otra almohada. Buena idea, Peppa. Peppa y Albina van a dormir en la misma cama. Listo, niños. Ahora a dormir. Mañana será un día ocupado. Albina irá contigo a la guardería. ¡Guau! Dorme bien. Dorme bien significa en francés que duerman bien. Soy la veterinaria hámster, diga. Hola, veterinaria hámster. El pez dorado no quiere comer. Y se ve triste. Ay, lo mejor es que lo traigan lo más pronto posible. ¡Oh! Papá se llevó el auto. ¿Cómo vamos a ir al veterinario? Podemos ir en el autobús. ¡Oh, muy bien! Esta es la parada del autobús. El horario dice que el siguiente autobús pasará a las 10. ¿Y qué hora es? ¿Las 10? ¡Guau! ¿Cuántos boletos? Uno para mí y dos para mis pequeñitos. Y uno para el pez, por favor. Los peces viajan gratis. ¡Sujétense! El señor Toro está esperando al autobús. ¡Un boleto! Hasta la tienda de música, por favor. Hola, ¿cómo estás, señor Toro? Vamos a llevar a mi pez dorado a la veterinaria. ¡Pobrecito! ¿No te sientes bien, pez dorado? No puedo hablar, porque es un pez. Por supuesto. Eh, tal vez él quiera escuchar un poco de música con mi tuba. Suena un poco raro. Por eso voy a la tienda de música para que la reparen. ¡Uh! La señora Oveja, la señora Gata, el señor Zebra y la señora Gacela suben al autobús. ¡Hola! Cuatro boletos hasta el supermercado, por favor. ¡Hola, señora Gacela! Voy a llevar a mi pez dorado a la veterinaria. ¡Oh! ¿Está enfermito? Creo que le agrada. Las ruedas del autobús giran sin parar, sin parar, sin parar. La abuela, mamá y papá siguen esperando para cenar. Creo que ese cuento no está resultando. Soy un experto para los cuentos de dormir. Conmigo se dormirán muy pronto. ¡Qué miedo, un dragón! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá, George! ¡Regresen a la cama! Pero papi, el abuelo todavía no ha terminado el cuento. Yo termino de contarlo. Bajaré en un minuto. ¡Ja, ja, ja! En el cuento hay un niño, una planta de habichuelas, un castillo, una hermosa princesa, un caballero valiente, una cocinera, un mago y un dragón muy malo. Y un rey que era muy comelón. Así que comieron un gran banquete y vivieron felices para siempre. Fin de la historia. Pero luego tuvieron una fiesta. Y todos sus amigos vinieron. Ya está bien. Creo que voy a solucionar esto. ¡Papá Cerdito! Ya casi se duermen. Eso veo. Yo me haré cargo. Tienes que terminar el cuento, mami. Dime rápido, Peppa. ¿En dónde se quedaron? Eras una vez, en una época lejana, hace mucho tiempo. Mamá ya se tardó mucho tiempo en bajar. Escucho ronquidos. Al fin, Peppa y George se durmieron. Y después todos vivieron felices por siempre. Fin del cuento. Peppa, George. Mami está dormida. Parece que la princesa Peppa es la mejor para contar los cuentos. Tienes razón. La mejor. Pero ahora baja muy rápido. Señora Cacela, no me siento muy bien. ¿Me puede ir adelante, por favor? Sí, Pedro. ¿Puedes ir a la parte delantera del tren? Hola, ¿qué tal, Pedro? Parece que no te sientes bien. ¿Te gustaría conducir el tren por un rato? Sí, por favor. Chup, 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 el tren avanza ya. Y el vapor, y el vapor, al cielo sube ya. ¡Un semáforo! ¡Ese está en nuestra lista! ¡Hurra! Todos marcan en la lista de actividades el semáforo. La luz indica al tren que se detenga para que alguien importante pueda cruzar. ¡Es la señora Pata! ¡Con sus amigos! Todavía no hemos visto un túnel. ¡Ey! ¡Todo está oscuro! ¡Estamos en un túnel! ¡El túnel es lo último que hay en la lista! ¡Chupi! ¡Última parada! ¡Fin del camino! ¡Todos bajen ahora! Señora Gacela, ¿cómo vamos a volver a casa? ¡Peppa! ¡Llegamos al mismo lugar! El tren hizo el recorrido en círculos. ¡Boletos, por favor! ¡Pedro perdió otra vez su boleto! ¡Pedro! ¿Me das mi gorra, por favor? ¡Ahí está el boleto de Pedro! ¡Ah! ¡Ahí es donde lo guardé! ¡Ahí está el boleto de Pedro! ¿Me puedes empujar un poco, por favor? Yo creo que es el momento de que suba alguien más, Pedro. Pero me tengo que ir a casa pronto. ¡Oh, bueno! Entonces, quédate ahí. ¿Por qué yo voy a empujarte? ¡Pero abuelo! ¡Ya me aburrí de esperar! ¡Ya también! ¡Y yo! ¡Juguemos a girar! Son muchos niños y todos no caben, así que se tienen que bajar. Abuelo Cerdito, yo llegué aquí primero. Ah, bueno, entonces tú vuelve a subir, Emilia. Yo también tengo que subir. Oh, y dime por qué, Rebeca. Pues porque pronto va a ser mi cumpleaños. Oh, de acuerdo. ¡Y el mío, el mío! Está bien. ¿Está todo el mundo listo? ¡Sí! ¡Esperen! Yo voy a subir porque no hay ningún niño. Ahora sí ya están todos listos. Yo uso gafas. Entonces, ¿puedo subir? Los pequeños hacen sus reglas. Yo tengo que subir porque me gustan las zanahorias. ¿Y ahora? ¿Todo el mundo está listo? No, yo tengo que subir porque sé hacer esto. Aquí está mamá cerdita. ¿Cómo está todo, abuelo cerdito? Ay, estoy muy confundido. Las reglas de estos juegos son muy complicadas. Hay una sola regla, abuelo cerdito. Y esa es que todos esperan su turno. Y también los más pequeños. Sí, también ellos. Y los que son muy, muy grandes como el abuelo. Hasta los más grandes como el abuelo. En el parque todos tienen que esperar su turno. ¡Oh, papi! ¿Dónde está Teddy? Teddy se perdió. Papi, perdiste al oso Teddy. Tranquila, Peppa. Estoy seguro de que lo encontraremos. ¿Cómo les fue? Papá perdió al oso Teddy. ¡Oh, no! Tengo un plan para encontrarlo. ¿Cómo vamos a encontrar al oso Teddy, papi? Primero, vamos a imprimir todas las fotos que le tomamos. Mamá cerdita está sacando las compras. ¿A dónde van? Vamos a pegar fotos del oso Teddy en todos los árboles. ¡Oh! ¡Papi, espérame! ¿Por qué vamos a pegar fotos en los árboles? Cuando la gente vea las fotos del oso Teddy, sabrán que se perdió y nos ayudarán a encontrarlo. ¡Ah! Este es Teddy en mi cama. ¡Ja, ja, ja! Y aquí está en la cocina. ¡Ja, ja, ja! Y aquí están las fotos que tomó George en el supermercado. ¡Ah! ¡Aquí está Teddy! ¡Ya sé dónde está Teddy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hola! ¡Mami! ¡Ya sabemos dónde encontrar a Teddy! ¡Ah, sí! Está en la bolsa de las compras con la pasta y los tomates. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Peppa les muestra a sus amigos el álbum de fotos de Teddy. Me preocupaba de que Teddy no tuviera una gran aventura con nosotros. Pero por suerte, mi papá lo perdió en el supermercado. ¡Oh! Pero después de estar buscando, lo encontramos en esta bolsa. ¡Oh! Eso fue muy emocionante. Sí, claro que lo fue. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya casi llegamos, mamá. Todavía no, Peppa. ¡Aww! Vamos a jugar. Busquen un auto con su color favorito. ¡Sí! Mi color favorito es el verde. El mío, el anaranjado. El mío es rojo. George, ¿cuál es tu color favorito? Azul. El color favorito de George es el azul. Fíjense en el color del primer auto que pase. Está bien. Aquí viene Candy Gata en su auto verde. ¡Ja, ja! ¡Es verde! ¡Mi color favorito! ¡Gané! ¡Hola, Candy! ¡Hola, Peppa! Aparece Danny Perro en la grúa anaranjada de su abuelo. ¡Anaranjado! ¡Yo gano! ¡Hola, Danny! ¡Hola, Peppa! ¡Ahí viene otro auto! ¡Es Susie! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! ¡Azul! Sí, George. Es un auto azul. Así que ganas. ¡Qué juego tan aburrido! No hay ningún auto rojo por aquí. Claro que lo hay, Peppa. ¿Dónde? ¡Ja, ja, ja! ¿De qué color es nuestro auto? Ah, es rojo. ¡Gané! ¡Gané! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya llegaron a las montañas. Tendremos un paisaje fantástico cuando lleguemos arriba. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! ¡Miren qué bonito paisaje! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Comenzó a llover! ¿Dónde está el lindo paisaje? Ah, ahí veo algo lindo. Es la señora Coneja con su carrito de helados. Hola, señora Coneja. ¿Qué tal, papá cerdito? Cuatro helados, por favor. ¡Vengan, vengan! Si atrapan un pato, se ganan un oso gigante. Mami, ¿podríamos ir? Claro, Peppa. Un dólar, por favor. ¿Un dólar? Todo es para una buena causa. ¡Gánate el oso gigante, mami! Voy a intentarlo, pero no creo que sea sencillo. Tienes razón, no te lo llevarás. ¿Qué? Es imposible. Para mí es como tirar el dinero. Eso lo veremos. ¡Mamá cerdita ganó! ¡Hurra! ¡Es asombroso! Aquí tienes tu oso gigante. ¿No prefieres mejor un oso pequeño, Peppa? No, yo quiero este. ¡Mira, mami! ¡Un oso gigante! Sí, es muy grande. ¡No lo es tanto! George y papá cerdito están formados para el tobogán. Está un poco alto, George. ¿Estás seguro de que quieres subir? ¡Un dólar, por favor! ¿Un dólar? Todo es por una buena causa. ¡Oh, esto es muy alto para George! ¡Tranquilo, George! ¡Subiré por ti! Es otro dólar, por favor. ¡George ya no tiene miedo a las alturas! ¡Oh! Está un poco alto, ¿no creen? ¡Mejor bajo por las escaleras! ¡En las escaleras hay muchos niños! ¡Tienes que bajar por ahí, papá cerdito! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh! 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 Voy a tocar la flauta. ¡Oh! ¿Cuál es tu talento, Rebeca? Yo hago un sonido muy especial. Solo me sale cuando me pongo de puntillas. Eso estuvo muy bien. Sí, pero ¿yo qué puedo hacer? Candy, ¿para qué tienes talento? Saltar la cuerda. ¡Oh! ¡Ay, no! Yo iba a saltar. Bueno, todavía puedo bailar y cantar. ¡Mi talento es cantar! ¡Estrellita, ¿dónde estás? Creo que voy a tener que bailar. ¡Sucio oveja! ¿Cuál es tu talento? ¡Bailar! ¡No! ¡No puedes bailar! ¡Ay, no! ¡Bailar era la última opción de Peppa! Los felicito. Es muy bueno que todos tengan diferentes talentos para mostrar. Ahora, ¿qué nos falta? ¡Peppa! Quería saltar la cuerda, o cantar, o bailar, pero ya todos lo hicieron. Hay otros talentos para hacer, Peppa. Sí, pero no el ver la televisión. Piensa en algo que te gusta mucho hacer. ¡Yo sí! Tengo un talento en el que soy muy buena. ¿Cuál será ese talento que tiene Peppa? Lo que mejor sé hacer, y que es un talento especial que tengo, es para saltar en los charcos de lodo. A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola, Peppa! Edmond Elefante y Richard Liebre están jugando en la arena. ¡Rum! ¡Rum! ¡Ahora vamos a jugar en la arena! ¡Vamos! ¡Esperen! ¿Por qué? ¿Qué pasa, Peppa? Estamos arreglando el camino. Y yo soy la jefa. ¡Oh! ¿Van a tardar mucho? No lo sé. Tardaremos lo que tengamos que tardar. Hay que hacer un agujero. ¡Rum! ¡Ahora rellénenlo! ¡Y ahora ya pueden pasar! ¡Bien! Peppa, George, hora de irnos a casa. Creo que George aún no quiere ir a casa. George, de regreso a casa podremos ver cómo arreglan el camino. ¡Adiós a todos! ¡Adiós, Peppa! Peppa y George desean ver de nuevo al señor toro. ¡Escabando en la crúa! ¡Ya llegamos! ¡Oh! El señor toro ya no está. Parece que ya terminaron y se fueron a casa. ¡Escabando en la crúa! ¡Escabando en la crúa! ¡Rum! ¡Alto! Oh, ¿se rompió la tubería otra vez? ¡No, Peppa! Esta vez son los cables de la corriente eléctrica. ¿Cómo se arreglan los cables de la electricidad? ¡Pues haciendo un agujero! ¡Hurra! ¡A Peppa y a George les fascina cuando el señor toro arregla el camino! ¡A todos les fascina que el señor toro arregla el camino! ¡Atención, niños! Hoy aprenderemos todo sobre los números. ¿Alguien sabe para qué nos sirven los números? Los números sirven para contar. ¡Eso es, Peppa! ¿Quién los quiere contar un poco? ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Bien, Pedro? Ah, uno, dos, tres, cuatro. Pedro contó hasta el cuatro. ¡Muy bien, Pedro! ¿Quién nos puede contar más de cuatro? ¡Yo, yo, yo! ¿Rebeca? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Rebeca contó hasta siete! ¡Excelente, Rebeca! ¡Señora Gacela! Sí, Candy. ¡Mi mamá sabe contar hasta diez! ¡Guau! Veamos. Después del siete sigue el ocho, nueve y diez. ¡Ocho, nueve, diez! ¡Muy bien! ¡Es la hora del recreo! A Rebeca Liebre, Sui Cebra, Sucio Oveja y a Peppa les gusta saltar la cuerda. Me gusta la arena. Me gusta el mar. Me gusta cuando Suzy viene a saltar. Me gusta la luna. Me gusta el sol. Yo quiero que soy salte conmigo. ¡Ya sé! Vamos a ver quién puede saltar más y sin parar. Yo cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Zoey gana! ¡Hurra! 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 George, Richard, la enfermera Susy ya llegó. Y la enfermera Susy dice que esto no es dinosauriolandia. ¡Es un hospital! Y un hospital tiene que estar ordenado y limpio. La habitación ya no es dinosauriolandia. Ahora es un hospital. Yo aquí soy la doctora. ¡Uy! Este dinosaurio está enfermo. Estoy de acuerdo, doctora. Tiene un color verde muy raro. Tendrá que estar en cama. Y este dinosaurio tiene un color morado muy malo. Sí, doctora. También tiene que ir a la cama. ¡Dinosaurio! ¡Silencio! Estamos en un hospital. La habitación ya no es un hospital. Ahora es una estación de tren. ¡No, Ino! No puede haber trenes en el País de las Hadas. ¡Uh! Ahora la habitación es el País de las Hadas. Y aquí solo hay cosas bonitas. ¡El País de las Hadas! ¿Por qué están llorando, niños? Porque George y Richard quieren jugar a los dinosaurios y trenes. Y nosotras queremos jugar al hospital y a las hadas. Mmm. Parece que ya ha dejado de llover. ¿Y eso qué? Que tal vez todos puedan jugar afuera. Pero a ellos les gustan juegos para bebés. Y a nosotras nos gustan los juegos de adultos. Pero después de tanta lluvia, ¿qué pueden encontrar en el jardín? ¡Charcos de lodo! ¿Y para qué son los charcos de lodo? ¡Son para saltar! ¡A todos les fascina saltar en los charcos de lodo! Tanto a los pequeños como a los mayores.